Estimados compañeros, tengo el placer de presentaros la plataforma Invesjob, que tiene como objeto poner a disposición de los investigadores una herramienta que agiliza y simplifica la tramitación de solicitudes de contratación, así como la comunicación e interacción con investigadores y candidatos desde el inicio de la convocatoria hasta su resolución. Invesjob facilita la firma telemática de las solicitudes, el cálculo del coste del contrato en tiempo real, la inscripción de candidatos, la comunicación e interacción con los candidatos durante todo el proceso de convocatoria, la evaluación telemática de los candidatos admitidos y finalmente la firma telemática del acta de evaluación. A continuación te presentamos un breve tutorial de su uso. Para cualquier duda, estamos como siempre a tu disposición en el servicio de gestión de proyectos de IMAX de Masi. Para crear la solicitud, utilizaremos el menú Crear solicitud, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, o bien el icono Invesjob, ubicado en la parte central de la pantalla. Dentro del formulario de solicitud, el primer dato que debemos incluir es la referencia interna del proyecto. Pulsando el icono Comprobar, el sistema nos devolverá los datos del proyecto. Antes de continuar cumplimentando el formulario, comprobaremos que hemos seleccionado el proyecto correcto. En caso de error, pulsaremos el icono Limpiar y volveremos a incluir la referencia interna del proyecto deseado. A continuación, cumplimentaremos dos apartados, los datos de la convocatoria y los datos económicos. En los datos de la convocatoria debemos indicar número de plazas convocadas, denominación del puesto o puestos convocados, titulación académica mínima requerida, otros requisitos imprescindibles para la admisión del candidato, actividad que desarrollará el contratado, periodo de inscripción de la convocatoria. En el apartado Datos económicos, el sistema nos devuelve dos datos fundamentales, el crédito disponible y la fecha fin del proyecto. A continuación, deberemos indicar los siguientes datos. Número de pagas anuales, importe bruto mensual a percibir por el trabajador, fecha de inicio y fecha fin del contrato y, por último, dedicación. Una vez introducidos los datos, pulsaremos Calcular coste. El sistema nos devolverá el coste total de la contratación. Si estamos de acuerdo, marcaremos la casilla Acepto presupuesto. El siguiente paso será cumplimentar los datos de la comisión de valoración. En este apartado solo tendremos que escribir la dirección de correo electrónico institucional del miembro del equipo de investigación del proyecto que actuará como vocal suplente. En el apartado Varemos, cumplimentaremos los criterios de evaluación que utilizaremos para valorar a los candidatos. Podemos añadir hasta cinco criterios de valoración. En todos ellos deberemos indicar título, puntuación y descripción. La suma total de todos los criterios indicados debe ser 100. A continuación, debemos señalar si deseamos entrevistar a los candidatos, si van a realizar pruebas de selección y, por último, si el contrato propuesto es prorrogable. Para finalizar, indicaremos la puntuación mínima requerida que deben obtener los candidatos para superar el proceso de selección. Una vez cumplimentados y revisados todos los campos de la solicitud, deberemos pulsar el icono Enviar y firmar solicitud. El sistema nos pedirá que confirmemos la creación de la solicitud. Con esta acción, habremos enviado la solicitud de convocatoria al servicio de gestión de proyectos de I++I con nuestra firma virtual incorporada. Paralelamente, el sistema nos enviará un correo confirmando que la solicitud ha sido registrada correctamente. Para consultar las solicitudes realizadas y ver el estado en el que se encuentran, podemos acceder al menú Mis solicitudes pulsando en Invesjob. Valoración de los candidatos. Una vez publicada la solicitud de convocatoria y finalizado el plazo de inscripción, recibiremos un correo electrónico indicándonos que podemos valorar a los candidatos. Para acceder a la valoración, entraremos en la plataforma Invesjob. Seleccionaremos la solicitud que vamos a valorar y en la columna Acciones pincharemos en el TIC para visualizar las solicitudes de los candidatos. Para consultar los datos de los solicitantes, debemos pulsar sobre el Más. En la columna Ficheros adjuntos, podemos descargar la documentación de cada candidato. Una vez analizada la candidatura, podemos evaluarla en la columna Valoración, pulsando Valorar. A continuación, nos aparecerán los criterios de evaluación y en cada apartado debemos cumplimentar obligatoriamente dos datos, la puntuación obtenida y una breve descripción indicando su motivación. Al finalizar, confirmaremos la baremación del candidato pulsando Confirmar. En caso de necesitar modificar alguna de las valoraciones, pulsaremos sobre Valorado, Revalorar e introduciremos el nuevo baremo. Una vez valoradas todas las candidaturas, pulsaremos Confirmar valoración. De esta manera, habremos firmado el documento de baremo y el acta de la comisión de valoración con nuestra firma virtual.